De romántico recuerdo Hay en mi mejores tiempos de primavera, piedad temprana Y mucho tiempo después, quiere volver a borrar falta Lo que ayer no pudo ser, no podrá ser ni hoy ni mañana Me di cuenta corazón que en vez de caminar volabas No sé si a mí me acostumbró, puedo vivir sin ti si ya no me hace falta Otras caricias nuevas me depelan hoy, cantándose un poco mis ansias No sé si a mí me acostumbró, puedo vivir sin ti si ya no me hace falta Otras caricias nuevas me depelan hoy, calmándose un poco mis ansias Patricia Terán vivirá por siempre Y que viva el bailar Tu melodía vallenata se ha reemplazado tu amor en mi alma Con sus mejores poetas son las primero que estoy buscando En esa forma con ellos ahogar mis penas por un instante En mi locura de amor iré tal vez un día a buscarte En mi agada de ilusión volveré a ti de nuevo a amarte Perdí fuerza la razón cuando el deseo de amar es grande Fuiste aquel que me enseñó a entender que de amar uno también se cansa Si te llevas de mí de nuevo lo mejor ¿Qué más puedes pedir quien falta? Tu ausencia a mí me acostumbró, puedo vivir sin ti si ya no me hace falta Otras caricias nuevas me depelan hoy, calmándose un poco mis ansias Tu ausencia a mí me acostumbró, puedo vivir sin ti si ya no me hace falta Otras caricias nuevas me depelan hoy, calmándose un poco mis ansias ¡Gracias por ver el video!